Miércoles 14 de julio 2021, daremos comienzo al video de las experiencias de una de las prácticas más importantes para nuestro seminario. Nosotros lo relacionamos mucho con el borrador de la vida de nuestros estudiantes, y la misma consiste en un plan de desarrollo profesional y personal, donde cada uno de los estudiantes tiene que hacer una introspección y verse de acá a 10 años a dónde quiere estar y qué camino va a realizar para poder llegar a ese objetivo. Así que los queremos escuchar a ustedes con sus aprendizajes y sus conclusiones respecto a este ejercicio tan valioso para nosotros, así que por favor adelante el primer equipo. Bueno, ¿qué tal? Soy Jorge del Team Directivo Avanceo. La realización de esta práctica profesional fue muy valiosa para mí, y gracias a ella pude hacer un proceso de introspección que me permitió conocerme a mí mismo de mejor manera y proyectar lo que es mi futuro deseado, como así también detectar cuáles son mis ventajas competitivas y los puntos de mejora. Considero que fue una práctica muy útil y funcional para mi persona. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy Fernando, y la verdad, la práctica profesional me llevó a hacer un análisis y una introspección de mí mismo, ayudándome a ver qué debilidades tenía y pensar en cómo puedo mitigarlas. Además, también me llevó a replantear todo lo que eran mis objetivos y mis metas, a partir de que ahora tengo una visión totalmente diferente de lo que estoy buscando. Y en base a eso, desarrollar un plan de acción que me permitió ver y entender qué es lo primero que tengo que empezar a hacer para recorrer el camino deseado que tengo y trazar una línea de tiempo a seguir. Bueno, mi nombre es Belén. En esta oportunidad yo tuve la experiencia de poder conocerme a mí misma, de incomodarme, de hacerme esas preguntas que no me había hecho antes, y también poder tener la percepción de otros hacia mí, porque me puse en contacto y traté de consultarle a otros cuál era la percepción que tenían sobre mí, y eso para mí fue súper interesante. Y también pude identificar aquellas necesidades de mejora o las cosas que podría fortalecer, y así poder emprender las acciones para poder lograr esos objetivos que me propuse. Así que espero cumplirlos. Y bueno, nada, sin duda fue uno de los más difíciles, de los trabajos más complejos que tuve que hacer. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Erika Pacheco. Y esta práctica, sin duda, es un viaje a nuestro yo interior, que nos ayuda a poder entendernos, comprendernos a fondo, entender y descifrar cuáles son nuestros objetivos, lo que queremos alcanzar en un futuro deseado, y nos ayuda a plantearnos cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Nos ayuda a desarrollar nuestro plan de vida, y que lo vamos a tener todo para nosotros siempre. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Maximiliano, y la práctica particularmente me dejó el realizar el ejercicio en introspección, de conocimiento profundo de mí mismo, y así determinar cuáles son las habilidades claves que tengo, las fortalezas y debilidades. También me permitió escuchar a los demás lo que perciben de mí, y cuáles son los planes de acción que debo realizar para lograr los objetivos que me propuse, y que me voy a proponer en el futuro. Ya que esta práctica se escribe día a día. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lorena, y este plan de desarrollo profesional, sobre todo me permitió crecer, porque me obligó a replantearme qué quería, y esos objetivos también, cómo los voy a hacer, y también mejorar todo lo que son mis debilidades, a través de un plan de mejora, y principalmente yo lo resumo que me ayudó mucho a crecer, y a seguir adelante, y sobre todo a seguir capacitándome, y siempre a aportar lo mejor desde nuestro lugar, o de lo que cada uno se plantea hacer. Bueno, buenas noches a todos, soy Paula Vergara, y la actividad, en mi opinión a nivel personal, fue muy valiosa, me ayudó a autoconocerme, y a visualizar todos los objetivos y los propósitos que busco en la vida, dándome una cierta seguridad o confianza de que tengo un recorrido claro por seguir, y a nivel profesional fue muy enriquecedor, pude aplicar alguno de los conocimientos adquiridos, como la elaboración de una propia agenda, y además también replantearme todas las opciones que puedo llegar a desarrollar en mi camino laboral. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Lucio, bueno, a mí personalmente fue una herramienta de introspección que me ayudó a realizar mi foada personal, plantear mis metas y plantear cómo lograrlas, es una herramienta muy valiosa, que me permitió evaluar mi situación actual, poniendo en consideración muchos aspectos, y me permitió sentar las bases para continuar fortaleciendo mi formación, y continuar adquiriendo herramientas de desarrollo personal en esta nueva etapa que se viene. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rubén Merón, y la experiencia me resultó muy gratificante, porque ya fue como... y verme a mí mismo con un espejo, ver en qué estaba fallando, qué era lo que me faltaba, y bueno, de ahora en más, a través de un armado, una agenda, y un plan a largo, a mediano plazo en mi caso, tener los objetivos claros a donde quiero llegar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrea, para mí esta práctica profesional fue una instancia de autoconocimiento y aprendizaje, y una excelente oportunidad para replantear los pasos a seguir, para lograr estas metas y sueños que me planteé, y también evaluar cómo me encuentro de cara a este futuro soñado, entendiendo las áreas a mejorar a nivel personal y profesional, para crecer. Buenas noches, mi nombre es Ismael, y este trabajo fue muy desafiante, dado que me ha permitido realizar una autoevaluación introspectiva, en donde he podido detectar ciertas debilidades, fortalezas, y a partir de eso, armar un plan de acción en búsqueda de un futuro deseado. Buenas noches, para mí esta práctica fue un viaje hacia entender aspectos de mi persona, aspectos que debía mejorar, el poder desarrollar un poda aplicando esta herramienta, y un poda dinámico, a través del cual pude determinar mis fortalezas, debilidades, y así el futuro deseado mío, pudiendo así detallar un plan de acción hacia el camino que quiero seguir, y hasta los objetivos, tanto personales como profesionales, que quiero alcanzar para mi futuro. Buenas noches, mi nombre es Lucía, y para mí la práctica fue un ejercicio exclusivo para mí, como alumna, que requirió mucho autoconocimiento, una práctica que nunca había realizado, y también que, un ejercicio de planificación que sirve, que podemos tomar como guía para nuestro desarrollo como futuras profesionales, y también como personas. Bueno, para mí esta práctica fue sumamente desafiante, porque veníamos analizando casos, aplicando la teoría de casos ajenos, y hoy nos tocó, o sea, para este trabajo nos tocó analizarnos a nosotros mismos, y bueno, hacer un FODA, un plan de acción, estrategia, fue sumamente desafiante, pero bueno, con buenos resultados, identificando mejoras, y como dijeron ya los compañeros, ya es una guía para el futuro, para ser mejores profesionales y personas. Bueno, en la práctica de la profesión superlizada, para mí fue un gran desafío, porque no solo pude comprender aquellos objetivos que quiero a corto, medio y largo plazo, sino también, enfocarme en aquellos aspectos positivos, a mejorar y potenciar en un futuro, y también los aspectos negativos para mejorar, y ojalá que, en esta guía que he realizado, hacer un tilde en cada objetivo que me plantee para acá, a un futuro. Bueno, desarrollar esta práctica profesional, para mí fue un gran ejercicio, en el que pude, por primera vez, detenerme a pensar dónde realmente estoy hoy, y a dónde quiero llegar, pudiendo entender qué es lo que tengo para poder lograr esos objetivos, y cuáles son los aspectos que debo trabajar para poder alcanzar esas metas, y de esa manera poder ir trazando el mejor camino que me permita alcanzarlos. Para mí, realizar esta práctica profesional fue una gran experiencia, poder realizar una introspección, evaluar tanto mis puntos fuertes como mis puntos débiles, fue una práctica muy favorable, con grandes aprendizajes, que te hace también replantear los objetivos, y favorece el autoconocimiento, que es algo que no se hace fácilmente, ni se hace tampoco todos los días. Esta práctica profesional, para mí, representó una experiencia muy enriquecedora, ya que es una práctica que nos pone a cada uno como persona, como protagonistas de un trabajo que nosotros mismos tenemos que hacer, y además, es sumamente enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional, y nos acerca, y nos hace ver que la meta está un poco más cerca. Para mí, la realización de esta práctica profesional fue un verdadero desafío, ya que se llevó a cabo a través de un camino interno muy difícil de poder poner en sí, pero fue muy enriquecedor porque me permitió conocerme, me permitió conocerme a través de los ojos de otras personas que me quiero tanto, me permitió poder plantearme mi propósito, me permitió plantearme quién es la persona que quiero ser, plantearme ese plan de acción, y también el entender de que en sí la construcción del futuro yo no es algo que tenemos que dejar atrás, sino que eso es lo que tenemos que hacer cada día, y con nuestros planes de acción, entendiendo nuestras debilidades, nuestras fortalezas, poder llegar a ser esa persona que en algún momento querramos ser. Esta práctica profesional me permitió descubrir quién soy y formular una estrategia propia, identificar necesidades de mejora y establecer planes de acción para poder llegar a convertirme en la persona que quiero ser en el futuro. Fue una experiencia inolvidable y realmente un ejercicio que hay que hacerlo porque es muy valioso, es realmente muy valioso. Muchas gracias. Esta actividad me desafió a pensar en mis aspectos, a mejorar, a plantear mis escenarios futuros probables, a planificar el curso de acción adecuado, también a reconocer cuál es el camino recorrido y a reformar mi elección de formación profesional. Buenas noches, para mí esta práctica fue muy enriquecedora en el sentido de que nos pudo dar un aprendizaje de la herramienta en sí misma de poder utilizar para nuestro futuro este plan de desarrollo profesional en donde podamos seguir creciendo y aplicando el autoconocimiento y también poder entender que tenemos que revalorizar nuestras habilidades, poder plantearnos un futuro y entender cuáles son nuestros aspectos a mejorar para poder llegar a ese futuro y seguir creciendo profesional y personalmente. Bueno, a mí me llevó como aprendizaje un valor agregado muy útil, me sirve para todos los ámbitos de mi vida en vistas al futuro y se confirma una vez más como estuvimos viendo a lo largo de la cursada lo clave que resulta hacer una planificación, realizar un FODA en este caso personal, ser consciente de las fortalezas que poseemos y también buscar la forma de aminorar esas debilidades que forman parte también de uno mismo y es bueno convertirlas después en fortalezas y con todo esto poder ejecutar planes de acción que sean realmente alcanzables y medibles. Gracias. Bueno, este plan de desarrollo profesional para mí fue todo un recorrido de los logros que había olvidado pero más que nada de realizar una introspección para identificar cuáles son los puntos de mejora que realmente quiero trabajar y mejorar y para mí fue el trabajo más difícil porque es difícil hacer una introspección pero a la vez el más valioso así que esto me hace valorar el presente y planificar un futuro en el que me siento orgullosa. Muchas gracias a todos nos llena de orgullo escuchar sus reflexiones y sus aprendizajes sin duda seguimos construyendo la Mística Lomas y también nos emociona mucho saber que estamos a un pasito de ese gran día y que todos los esfuerzos y la dedicación que han puesto durante todo este cuatrimestre que parece que fue una eternidad y son solamente cuatro meses hoy estamos viendo los resultados positivos alentarlos a que sigan con su plan de desarrollo profesional y personal sobre todo el profesional ya que en la parte personal intentamos como no opinar mucho pero sí sabemos que van de la mano porque lo que nosotros siempre priorizamos y siempre ponemos en primera fila es a la persona y es a la que hay que cuidar para poder conseguir todos los logros profesionales también los alentamos a que cualquier consulta e inquietud que tengan respecto a su crecimiento profesional cuentan con la cátedra tienen la cátedra a disposición para cualquier tipo de consulta para cualquier tipo de pregunta ya sea dónde estudiar dónde no estudiar qué me recomiendas para esto qué me recomiendas para aquello y dejarlo hoy plasmado más que nada dentro de este video porque a posteridad cuando ustedes vuelvan a ver este video y realmente hayan logrado como dijo en un momento una persona algún tilde de esa gran lista que tienen vuelvan a pensar cuál fue el camino que hicieron y qué fue lo que crecieron durante este seminario así que nuevamente palabras de agradecimiento por parte de la cátedra para cada uno de ustedes como dijo Alberto Levy hace un ratito si bien somos un gran equipo nosotros hacemos mucho hincapié en cada uno de ustedes como una persona un individuo y creo que esa conexión la llegamos a lograr así que muchas gracias y Lomas 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 Equinómicas Lomas yo termino y Lomas Lomas y Lomas Lomas